Buenas tardes, vamos a empezar a grabar el primer vídeo con la tablet y vamos a ver qué tal queda. Para empezar algo ligerito, vamos a cargar un juego, vamos a probar qué tal funciona el juego y ya con lo que veamos, pues si la calidad es suficientemente buena, pues grabaremos por aquí más cosas y menos por el otro lado. Vamos a empezar con el Flight Pilot, que es un juego que he encontrado hace no mucho, un simulador de vuelo a la vieja escuela. Vamos a bajar un poquito el volumen, porque si no nos escuchamos. ¿Qué es un simulador de vuelo? Bueno, todos los que tenéis años sabéis que es un jueguecito para coger el ordenador o en este caso la tablet. Y volar como si fuera un... volar jugando con el... jugando con la tablet. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, los niveles como vais viendo se van mejorando. El primer nivel que es el que vamos a probar hoy, pues es simplemente coger el avión y ponerlo en marcha. Todos los días que accedáis, pues tendréis aquí el Spin Lottery, que es simplemente darle al Spin, darle al Stop y te toca un premio. Mira, nos acaban de dar las Flares, las Flares que sabéis que son las bengalas, que se usan por ejemplo en combate, los aviones de combate, para dispersarlas en el aire y que los misiles de calor, pues ya sabéis lo que pasa. Que se vayan para otro lado y no vayan a por tu motor. Bien, vamos a hacer la Take Off Class, que es simplemente darle al Accept y vamos a encender el motor. Vamos a jugar con nuestro avión. Este es fácil. Cogemos el 6 asientos. ¿Y de qué se trata? Pues mira, nos van a enseñar cómo se controla. Se controla moviendo. Simplemente vamos a acelerar al máximo. Vamos a subir un pelín más para que oícas un poquito cómo va todo. Y lo único que tenemos que hacer es, como dice ahí, levantar un poquito. Entonces se van a levantar los alerones. ¿Ves? Mirar bien el avión. Y a veces pasan cosas raras, como que por ejemplo, vas para abajo de repente, o no me quiero estrellar, no me quiero estrellar, no me quiero estrellar, no me quiero estrellar. Vaya hombre, qué malo soy. No, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer la primera fase y con eso ya terminamos nuestro primer vídeo. Vamos a darle Take Off Clash. Take Off, que sí, que ya sabemos. Mantenemos el este, entonces se regula, aumentamos la potencia al máximo, le damos a Breaks, no pasa nada. Si le dais a Breaks, lo que hace es frenarse. Pero entonces no conseguís la velocidad mínima. Aquí a la izquierda veis que hay un señalador verde por esta zona. Y ese señalador verde nos dice cuando es el mínimo de velocidad necesaria para no tener storm, no tener caída. Bien. El avión se controla hacia arriba, o sea, hacia atrás, acercando vosotros la parte superior de la... de la tablet. Y a la izquierda y a la derecha, para ir a la izquierda y a la derecha, le voy a dar el avión. Si yo le apago el motor. Intento seguir subiendo. El avión va a caer. Hay un rato en que podemos planear. Pero enseguida la velocidad de sustentación se pierde. Y va cayendo. Como no me quiero destellar como antes, hacia atrás, hacia atrás, justo ahí he visto que casi hemos tocado el suelo. A la izquierda tenéis el altímetro. Son los pies y hemos conseguido checkpoint y hemos llegado, hemos hecho nuestra primera misión. ¡Ay! ¡Nos hemos dejado una estrella! No pasa nada. Cada vez que vayas adelantando, pues veis que va subiendo el nivel de puntuación. Y ya está en esto, consigue los courses del juego. Cada vez que realices una misión, lo que haces es aumentar tu dinero y cuando aumentas tu dinero, pues luego puedes comprar nuevos aviones y diferentes cosas. Yo, por ejemplo, ya he pasado de todas estas. Como veis, casi todas son tres estrellas. Y las que no, pues luego podéis repetir. Simplemente es llegar y hacer lo que os dicen. Mountain Tour. Bueno, pues esto para otro vídeo lo vemos. Muchas gracias, chicos. Espero que os guste el vídeo. Vamos a hacer un poco de esto. Simplemente vamos a coger el avión. Vamos a arrancar. Free Flight simplemente es vuelo libre. Vamos a arrancar el avión. Cogemos velocidad. En cuanto llegamos al verde, que es ahora, ya podríamos levantar el vuelo. ¿Habéis visto? Y Free Flight, lo único que se trata es de coger dinero. Y para coger dinero, lo único que tienes que hacer es ir a por los globos. Hay un globo allí, pues vamos a ir cogiendo. En el radar, abajo a la izquierda, veis que están los puntos verdes, puntos rojos. Son los diferentes colores de los globos. Luego, si aterrizas en diferentes aeropuertos, lo que te van a dar son más dinero. Porque te van a dejar hacer misiones extra. Bueno, chicos. Pues como os he dicho, un buen juego. Vamos a subir el máximo de altitud. Que siempre está bien hacer cosas. Vamos a hacer looping. No, no es dejo. Ahí está. A ver, no, no. Levanta el morro. Vamos a levantar el morro hasta el máximo. Ahí mantenemos la altitud. Vamos a hacer el máximo de altitud. Veis que va subiendo a la altitud. 5.000 pies. Veis que el indicador se queda en rojo. Eso quiere decir que no tenemos suficiente empuje. Y cuando se produce una falta de empuje, lo que te acaba pasando es que te caes. Y ahora vamos a hacer un final apoteósico. Vamos a coger máxima velocidad. Mirad la velocidad. Muchas gracias y feliz día. Gracias. Gracias.